La música Es uno de los dones más extraordinarios de nuestra rica herencia cultural Desde un simple silbido hasta la más elaborada sinfonía Todas estas manifestaciones musicales reflejan la creatividad que existe en nosotros Y aquí le pones una E y arriba le pones mi En la niñez la música es parte de los juegos Se baila, se canta y se aplaude De esa forma el niño recibe de una manera estimulante y entretenida Elementos básicos de ritmo, continuidad y estructura Lo cual contribuirá a un mejor desarrollo en su adolescencia y edad adulta Al ennoblecer su espíritu Las escuelas públicas ofrecen como parte de su plan de estudios Estupendos cursos de música instrumental y coral Desde el cuarto grado escolar Así como también existen centros de música comunitarios Con programas diseñados a ayudar a familias de bajos recursos económicos Motive a sus hijos a descubrir el maravilloso mundo de la música Un mundo donde bien podrían encontrar la clave para su futuro Un mundo donde bien podrían encontrar la clave para su